Las personas que hacen ejercicio físico y que cuidan su nutrición son personas que están más tranquilas, que son más serenas, que son más entusiastas, están más que visto y además afecta a su dimensión anímica. Son personas más agradecidas, son personas más generosas. La persona que cuida sus procesos mentales, que practica mindfulness, que consigue equilibrar la mente caótica, es una persona que potencia, como he dicho, la función de su cerebro, la función de su sistema inmune y además resulta que es una persona que cuida mejor de la naturaleza, que es más amable, más afectivo con la naturaleza. La persona que por las mañanas, en lugar de enfadarse ante la cantidad de cosas que tiene que hacer, muestra una gratitud por tener un día más que poder vivir, es una persona que curiosamente vive con más equilibrio mental y con más salud física. ¿Cómo puede seguir que seguimos sin sacar tiempo para una cosa que nos da tantos beneficios? Porque la lente a través de la que miramos la realidad es una lente defectuosa. O sea, nosotros nos creemos lo que nos dice la lente, cuando la lente lo que nos está diciendo no es verdad. La lente nos está mostrando el mundo mental, no nos está mostrando el mundo real. Es decir, si yo en el mundo real tengo tiempo, pero en el mundo mental no lo tengo, yo daré más valor, más credibilidad al mundo mental que al mundo real. Pongo un ejemplo. ¿Que tenemos tiempo? Por supuesto que tenemos tiempo. ¿Que percibimos que no tenemos tiempo? Por supuesto que percibimos que no. Ahora voy a poner este ejemplo tan sencillo. Un amigo mío encuentra en una casa de su bisabuelo un pequeño baúl, que por alguna razón no lo habían visto antes, lo abre y había un periódico, es mi amigo austriaco, un periódico de aquella época, a comienzos del siglo XX. Sección de sucesos. Un tranvía atropella y mata a un anciano de 41 años. A comienzos del siglo XX una persona de 41 años era un anciano. Hoy podemos vivir hasta los 90 años fácilmente y nuestros hijos vivirán probablemente más allá de los 100. ¿Cómo es posible que nos quejemos del tiempo? Es nuestra gran excusa. Nosotros no tenemos un problema de tiempo, tenemos un tema de prioridades. Claro, administrar ese tiempo. Claro, entonces ¿qué pasa? Que nos cuesta mucho decir no a ciertas cosas. Y tenemos que entender que hay tiempo para hacer lo fundamental, pero no hay tiempo para hacer todo. Entonces uno tiene que decir qué es lo esencial en su vida. Entonces lo que no te puedes ir a dormir, entiendo, yo lo entiendo así, es diciendo no he tenido tiempo. ¿Para qué? No he tenido tiempo para hacer lo fundamental. No. A lo mejor no has tenido presente lo que era fundamental en el tiempo que has tenido. ¿Y por qué siempre lo que no es fundamental tiene más hueco que lo fundamental? Porque yo creo que nosotros en general no gestionamos nuestra propia vida. Todos tenemos un enorme condicionamiento mental a lo largo de generaciones. No es culpa de nadie, responsabilidad de todos el cambiarlo. Y al final lo que vamos es siguiendo un poco lo que decía Sigmund Freud, ¿no? El ideal del yo. Para ser alguien en la vida tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Para ser tal, tal. Entonces buscamos una perfección que nos ahoga. Y perdemos lo que es el sentido de la realidad. Y nos vamos llevando por lo que es el paradigma dominante. Paradigma viene del griego, por la forma de ver dominante. Y por eso es tan triste que al final, cuando una persona está llegando al final... ¡Gracias! 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 Y no tienes esa decisión! ¡Gracias! Yo voy a ser el capitán de mi vida. Lo cual no quiere decir hacer nada absurdo. Todo lo contrario. Se trata de hacer cosas inteligentes que te traigan más salud, más bienestar, más prosperidad y más felicidad. No sólo a tu vida, sino a la de tus seres queridos. Entonces, vivimos atrapados en un espejismo sin ser conscientes de ello. Adam Smith, el gran economista, decía El pez no sabe que está dentro del agua hasta que alguien le saca de ella Vivimos dentro del agua pensando que es lo único que hay Que solo hay recursos ahí, que solo hay posibilidades ahí Hasta que un pececillo asoma la cabeza y dice Anda, si hay más cosas, si puedo elegir ¿Cómo hacemos el cambio? Vamos a ver, siempre nos va a importar la opinión de los demás A mí cuando alguien dice, a mí lo que los demás opinen no me importa No es verdad, no es verdad A todos nos importa la opinión de los demás Y cuando a alguien haces algo con interés, le pones cariño Y a lo mejor la reacción es dura, claro que duele El problema no es que nos importe El problema no es que nos influya El problema es cuando nos determina Es decir, cuando tenemos tan poca autoestima Que buscamos la estima en lo que otros nos estiman Por eso es tan importante desarrollar una autoestima sólida Porque los demás te pueden estimar más o menos Y eso te puede afectar más o menos Pero si te hunde Es que tú no has construido una sólida autoestima Si tienes tan nivel de dependencia Llegarás a ahogar tu verdadera voz E incorporarás la voz de otras personas como si fuera la tuya Entonces en la base de todo es la autoestima Cuánto te quieres Que no tiene nada que ver con el ego Nada que ver Es lo opuesto Cuánto te quieres Cuánto te valoras Cómo te ves Entonces claro Si esperas verte como otros te ven Tu dependencia será absoluta Si te influirá como otros te ven Cómo te ves a ti Y tienes que verte en la grandeza que ya tienes En lo que ya eres Yo creo que uno Aprende a quererse más Cuando se da cuenta de una cosa Que quien se cree que es No es quien verdaderamente es O sea vamos a suponer que yo creo Que soy cobarde Si yo creo que soy cobarde Y lo tengo metido a nivel inconsciente Todos mis actos Reflejarán esa cobardía Yo mismo estaré limitando la capacidad De actuar de forma valiente en la vida Y actuar con valentía También implica actuar con sensatez No con insensatez Si yo descubro que soy valiente Entonces de forma natural actuaré con valentía Luego el camino Es el camino De lo que creo Al camino de lo que soy ¿Cuál es? ¿Qué es lo que nos ayuda? Lo primero que nos ayuda es Dejar Radicalmente de juzgarnos Es decir No es Ay Ay Si yo no hubiera hecho esta tontería Ay Si Si hubiera dicho esto En lugar de esto ¿Tienes una máquina para volver al pasado? No Entonces ¿Para qué? Vale Esto ha sucedido Esto ha sucedido Esto ¿Qué es lo que nos ayuda a hacer? ¿Qué es lo que nos ayuda a hacer? Son los hechos ¿Qué puedo hacer a partir de ahora? Es decir Primer tip práctico Deja de lamentarte No tienes una máquina del tiempo Que te permita volver a repararlo ¿Qué tienes ahora? ¿Por qué esto es tan importante? Porque si conoces un poco Cómo funciona el cerebro La interacción con los procesos mentales La persona que se está constantemente lamentando Afectivamente entra en un estado emocional Que por su propia naturaleza Bloquea las capacidades creativas del cerebro Es decir Tu capacidad de resolver hoy De mejorar lo que hoy La eliminas cuando te estás lamentando por el ayer Segundo Cuando tú te estás angustiando con el futuro Ay Dios mío Y esto qué repercusiones tendrá en el futuro Y no sé qué Tal, 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 tal Esa angustia También va a impedir tu capacidad De anticipar en el presente Para estar mejor preparado para el futuro Eso es lo primero Lo segundo Es desarrollar la compasión hacia uno mismo ¿Qué es la compasión? La compasión va más allá de la empatía La compasión es acción Es empatía en acción Es decir He cometido un error De acuerdo Lo he hecho a propósito Pero ¿cómo voy a cometer un error a propósito? Yo no sé las fuerzas que hay dentro de mí Yo no sé las dinámicas mentales Que operan por debajo de mi conciencia ¿Por qué tengo que juzgarme con esa dureza? De hecho, la culpa y la vergüenza Lamentablemente en montones de contextos Y en montones de países Y en montones de situaciones Y en montones de épocas históricas Han sido utilizadas para controlar a las personas Yo tengo que ser consciente cuando he causado un daño Esta falta de empatía Esta falta de reconocimiento del error Es muy peligrosa De hecho, en las psicopatías severas Hay una falta de esta emocionalidad De este reconocimiento del daño Entonces Al causarse un daño Lógicamente hay una experiencia de tristeza Y esa tristeza es el reconocimiento de un daño causado Si esa tristeza La transformo en culpa y en vergüenza Lo que estoy haciendo es cambiarme Ya el mensaje no es Hay que educar a Mario Si no hay que castigar a Mario La intención profunda es la clave de todo Si mi intención es educar Yo abordo la situación de una manera Si mi intención es castigar Lo que voy es a dañar Claro Es una amabilidad con uno mismo Sin perder por ello firmeza Cuando uno se va a la culpa y al castigo Ahí no hay firmeza Ahí lo que hay es dureza Y de allí no puede crecer nada bueno Entonces a mí me parece Lo utilice quien lo utilice Que la culpa Que es por lo que has hecho Y la vergüenza Que es por lo que eres No tendría que tener cabida en nuestra vida ¿Cómo nos afecta la ira, la angustia A nivel físico? Bien, primero hay que distinguir Una emoción de un sentimiento Y luego hay que distinguir Una emoción de un estado emocional Una emoción es un proceso Exclusivamente fisiológico Es algo que ocurre en el cuerpo Sea en la musculatura En forma de tensión Sea en el corazón En forma de un aumento del gasto cardíaco Sea lo que sea Un sentimiento es la captación mental De lo que ocurre en el cuerpo Tener momentos de enfado Tener momentos de desesperanza Tener momentos de tristeza Es consustancial con la naturaleza humana Y eso tiene una repercusión A nivel fisiológico Que el cuerpo tolera Razonablemente bien Salvo que sea excesivo Salvo que la descarga de ira Sea tremenda La tristeza De hecho hay un síndrome Que se llama el síndrome de Takotsubo Que fue descrito En el mundo de la cardiología Takotsubo es el tipo de trampas Que utilizan en el Japón Para capturar pulpos Que se ha visto en situaciones De estrés o tristeza máxima Es una cardiopatía Que se produce De forma prácticamente inmediata Donde el corazón Verdaderamente ante esa tristeza máxima Ante ese sentimiento afectivo De tan profunda intensidad Realmente Se produce un daño en el corazón Y es más El corazón toma la forma De una trampa de pulpo Como las que se utilizan En el Japón En la enfermedad de Takotsubo Ahora bien Una cosa muy distinta Es un estado emocional Cuando una persona vive Vive en la tristeza Es decir Es una persona Que voy a decir triste Es una persona iracunda Es una persona amargada Los estados emocionales Es decir Situaciones emocionales Sostenidas en el tiempo Como la tristeza vital El resentimiento sostenido La frustración existencial Hoy en día Se consideran estados Tóxicos de la mente Y todos ellos Tienen repercusiones En distintos órganos Por ejemplo Dañan el corazón Favorecen la aparición de arritmias Favorecen la hipertensión arterial Empeoran una diabetes Suben los niveles de glucemia Dificultan la activación del páncreas Dañan al cerebro Son capaces de matar neuronas Específicamente en un área clave Que es el hipocampo A nivel del sistema inmune Se sabe Pero además Con claridad meridiana Que baja la actividad Del sistema inmune Es más Puede alterar incluso El sistema inmune Y tener algo que ver En las enfermedades autoinmunes A nivel del aparato digestivo No solamente es que altera El funcionamiento Lo que es el proceso de digestión Es que altera El microbioma El microbioma Es la masa De bacterias Que existen dentro Del tubo digestivo Fundamentalmente del colon Y que están afectando En su dinámica Incluso el funcionamiento cerebral Podría seguir así Y así Y así Realmente la repercusión Es muy grande Es brutal Entonces Cuando la medicina Ha empezado a observar Los cambios Fisiológicos Que se producen En estos estados emocionales Han dicho Pero por favor Esto como no se sabe Esto como no se comprende Esto como no se integra En una nueva forma de vivir Hay que tener en cuenta Que los estados emocionales Como he comentado Son estados fisiológicos Que obviamente Pueden ser desencadenados Por pensamientos Etcétera Esos estados fisiológicos Por su propia naturaleza Implican cambios hormonales Muy amplios Cambios moleculares Muy profundos Que hacen que la célula Tenga que transformar Un montón de cosas Por ejemplo Los receptores de la membrana A los que se acoplan Estas moléculas Podríamos llamar Moléculas de la emoción Utilizando la terminología Candice Pearl Claro La célula en ese entorno Se adapta a ese nuevo entorno No quiere decir Que sea una célula feliz Es una célula adaptada Y pondré un ejemplo Del mundo empresarial Cuando esa célula Que se ha adaptado Le cambias A otro entorno Que no es el suyo Aunque sea mejor Esa célula protesta Voy a poner un ejemplo En el mundo empresarial Para que se entienda mejor En una ocasión En una ocasión En una empresa Me comentan Lo siguiente Un jefe Se dedica Durante todo un año A Humillar A despreciar Que es radicalmente Que es radicalmente distinto Un verdadero líder Alguien inspirador Alguien que cree En el potencial Del ser humano Alguien que valora Las personas ¿Qué ocurre? Pues que la gente No responde Porque se han acoplado Se han adaptado A eso Y le llevó Mucho tiempo A pesar de que Lo que ofrecía Era mucho mejor Que esas personas Entendieran Que ellos Podían cambiar Porque el entorno Había cambiado ¿Qué pasa? Que realmente Llegamos a generar Adicciones emocionales Esto pasa por ejemplo Con la nutrición Hay personas que dicen Cuando he cambiado Mi nutrición Y Por una más saludable Según Los Los parámetros Habitualmente reconocidos Sabiendo que el tema Nutrición es un tema De extraordinaria complejidad Y resulta Que como que me sienta mal Claro Es que te has acostumbrado Al otro A comer porquería Y tu cuerpo Ahora se siente Tan confuso Como te sientes tú Si tú te mantienes En eso Aguantando Esa Nueva fase De adaptación Verás Como Al ofrecer Algo mucho mejor Que lo que había Tus células De repente Empezarán a funcionar Mejor Y te encontrarás Con más vitalidad Con más energía Con más alegría Con más claridad mental Creemos que Que una célula Se adapta Inmediatamente Cuando le ofreces Un entorno mejor No es así Los hábitos Acaban determinando Nuestro destino Si quieres cambiar Tu destino Tienes que cambiar Tus hábitos Cambiar un hábito No es nada fácil Nada fácil Porque está integrado Incluso a nivel celular O sea No es una cosa Solamente de cambiar Una idea Es que nuestras creencias Nuestras vivencias De certeza Están a nivel molecular Es decir Un cerebro Para que nos hagamos una idea Un cerebro De una persona Que cree Que es estúpida Es un cerebro Que ha integrado Esa estupidez Y tiene bloqueados Montones de circuitos Cerebrales Aunque esa persona Sea súper inteligente Que lo es Seguro Pues es el tremendo poder Que tiene Lo sutil En lo físico El fondo En la forma Cuando esa persona Empieza a abrirse A que es mucho más Que lo que ella cree Que es Ese cerebro Empieza a liberarse De la carga Esto implica Un hábito Que he visto yo Y cual es la estrategia Que publico Y escribo La única estrategia Que yo he visto Que funciona Y mira Que he dado vueltas La primera es Tienes Que ser consciente De lo que está en juego Tienes que sentir Algo que para mí Para mí hay dos palabras Bueno Hay tres palabras De tremendo De tremenda importancia Y una de ellas Que es la que viene a cuento Es Inspiración Tienes que sentir La inspiración La inspiración No es una idea bonita La inspiración Es El reconocimiento A nivel visceral De que haya algún juego De extraordinaria importancia Uno va a una conferencia Y alguien dice Imagínate Es muy importante Hacer ejercicio físico Y tú dices Sí, voy a hacer ejercicio físico Y tienes la idea De lo importante Pero no se ha movido En las entrañas Mira Yo en una ocasión Y no lo digo Para hablar de mí Lo digo para hablar Del poder de la inspiración Estaba yo hablando Con un cirujano cardiovascular Muy reconocido A nivel mundial Y se acercó Un señor De corta estatura Y me dijo Le quiero dar las gracias Doctor Alonso Puch Digo ¿Por qué? Dice Porque yo pesaba 180 kilos Y nos Era un hombre De muy corta estatura Y al cirujano cardíaco Dijo Imposible Dijo Sí Y saca fotografías Donde Se ve claramente Imaginémonos Un señor De muy corta estatura 180 kilos El volumen Que tenía Y ahora le veías Pero fit 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 He hecho un pincelito Y claro Eso no se puede hacer Con nutrición A ver Nutrición y ejercicio Pero llevaría Una enormidad Coaches Personas Etcétera Se había hecho Cirugía bariátrica Es decir Cirugía para la obesidad Pero fue algo Que escuchó En algo que dije Que no sé lo que dije Que le inspiró A nivel visceral ¿Cuál es la diferencia De cuando te inspira A nivel visceral? De cuando te inspira A nivel puramente cognitivo Cuando lo dices Cuando te inspira A nivel cognitivo Dices Esto sería bueno Que lo hicieras Qué bueno hacerlo Cuando te inspira A nivel visceral Dices Esto Sí O sí Te lo crees Te lo crees De tal manera Que este hombre Que lleva un montón de años Con su obesidad mórbida Decidió Hacerse la intervención Otra persona Entonces Hablo de esa inspiración A nivel profunda Que la puedes obtener En una conversación Con un amigo En una película Leyendo un libro Escuchando a lo mejor Un podcast Pero Reconoces Que es esa Porque te conmueve Una vez que tienes La inspiración ¿Por qué está importante La inspiración? Porque es la energía Es el carburante De tu coche Si tú no tienes Un carburante De calidad Ya me dirás Tú dónde vas Con ese coche Si le metes Una mezcla De alcohol Un poco de gasoil Un poquito de gasolina Y un poquito Y un poquito De aceite De oliva ¿A dónde vas? Tienes que meterle Queroseno Gasolina de aviación Entonces ya tienes La inspiración Pero claro La inspiración Te pones en el coche Sales como un cohete ¿A dónde? No Segundo Tienes que tener Una estrategia La estrategia Es clave Una estrategia Que sea sencilla No decir Bueno Cuando tenga la cojo Estrategia Voy a darle vueltas Que no La estrategia Son cuatro cosas Un mapa No tienes que tener El mapa tridimensional Virtual Holográfico Tienes que tener Un mapita Y luego Entrenamiento ¿Por qué? Porque el mapa Te da una orientación Pero tú Donde te vas a mover No es en el mapa Es en el territorio Y el territorio Lo que te va a dar Es el conocimiento Profundo De las cosas El mapa Te da una orientación Para que no vayas Tan perdido Pero lo que verdaderamente Te va a amueblar Por dentro Te va a reinventar Por dentro Es caminar Por el territorio Es decir La acción Entonces Si tú tienes Tu gasolina Tienes tu pequeño mapa De carreteras Tú ya te vas moviendo Y aprendiendo El arte de la conducción ¿Qué queremos? Queremos Cambiar hábitos Sin esfuerzo Queremos cambiar hábitos A mí no me interesa Que me diga Qué es lo que quiero Porque a mí Dime cómo lo hago Pero si usted No tiene un que y un porqué Todo como le sobra Es como esa cita Que es Quien no tiene un puerto A dónde ir Ninguna dirección Es favorable O algo así Entonces Si no tenemos Una inspiración Una visión Algo ilusionante Si no tenemos Una estrategia Aunque sea sencilla Para ponernos en marcha Si lo que te permite El mapa Es ponerte en marcha Pues si no tienes un mapa La sensación de estar perdido Es tan angustiosa Que te bloqueas Tienes un mapa Y entonces Como todo ser humano Es inteligente Y capaz de aprender Tú vas Encontrando los recursos A medida que caminas Los recursos No aparecen Si no caminas La estrategia Lo que te da Es La claridad De que hay un camino Que se puede hacer Es decir No es Un montón De fuegos artificiales No Hay un plan Que se puede seguir Un plan Que tú ves Que es accesible No tiene que ser Increíblemente Sofisticado Ambicioso Accesible Pero no esperes La motivación De la estrategia Por eso Cuando alguien me pregunta ¿Cómo hago esto? Me está pidiendo La estrategia Si no tiene un que Y un porqué Ningún mapa vale Ninguno Porque a nosotros Lo que nos interesa Es activar Lo que yo llamo Los tres superpoderes Es poderes Que tiene el ser humano En su interior Pero que no se activan Sin la inspiración En primer lugar Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Personas que tienen proyectos Dicen ¿Dónde encuentro la inspiración? Vamos a ver La inspiración La tienes dentro de ti Es Pararte Delante De una mesa Con una mesa Y con un folio Y decir Vamos a ver ¿Qué quiero yo cambiar Radicalmente de mi vida? ¿Cómo puedo llevar Mi vida al siguiente nivel? Estoy angustiado Porque no gano suficiente dinero Y voy siempre Con el agua Al cuello Entonces Tienes entonces Una vez que has definido Oh Es que No tengo energía No tengo vitalidad Estoy arrastrando el cuerpo No sé qué tal cual Entonces Si en mi vida Hubiera más ilusión Más Más energía Más entusiasmo Si mi cuerpo Me transmitiera otro mensaje Entonces Mi vida Cambiará radicalmente Oh Soy súper tímida Me cuesta Hablar con Con otras personas Me cuesta tal Si Tuviera más Arrojos Si tuviera más audacia Si tuviera más valentía Mi vida Cambiará radicalmente Entonces Ya estás viendo Aquello que cambiaría Radicalmente de tu vida Esto no es A ver ¿Qué mejoraría un poco mi vida? Es ¿Qué cambio radical Quieres hacer en tu vida? Aquí estamos jugando Fuerte Aquí no estamos jugando Blandito Estamos jugando fuerte Y por lo tanto Tenemos que tener Un lenguaje fuerte Bueno pues prueba Un poquito por aquí Eso no es un lenguaje fuerte Eso es un lenguaje Milonguero Mediocre Y no corresponde A ningún ser humano Entonces Una vez que sabes Lo que quieres Dices ¿Quién ha sido relevante En este campo? ¿Quién ha conseguido Hacer pasta? Que es lo que me interesa Y empiezas A leer Empiezas a intentar Buscar gente Que a lo mejor Conozcas Y que han hecho dinero Y que tienen libertad Financiera Y dices Oye me gustaría Hablar contigo Te quiero invitar A comer No tienes que invitarle A un restaurante De dos o tres estrellas Le invitas a un sitio sencillo Y desde la humildad No desde A ver que me vas a decir A mi listillo Que en el fondo Has tenido suerte en la vida Le preguntas Sobre Cómo ha hecho eso Que alguien quiere Resolver temas Mucho más De equilibrio personal ¿Quién es una referencia En el mundo En equilibrio personal? ¿Quién? Y empiezas a indagar por ahí Entonces Vas alimentando Esa chispita Hasta que sea un fuego Que te encienda el alma Ahora ¿Qué queremos? Que me llueva la inspiración A ver si este me inspira Pero por favor Vamos a ser serios Vamos a ser serios Porque el problema Cuando no somos serios Es que va a venir Cualquier cantamañanas Te va a vender cualquier cosa Diciendo Con esto encontrarás La inspiración definitiva En tu vida Y te lo vas a tragar Vete a los que de verdad saben Lee No pierdas tanto tiempo Viendo cosas Que a lo mejor No aportan nada A tu vida Lee Infórmate Pregunta En el campo Que quieres Que quieres libertad financiera ¿Quiénes son la gente Que la ha conseguido? Que quieres ser una persona Más equilibrada ¿Quién considero Que está equilibrado? Que quieres ser una persona Que quiere montar Algo extraordinario ¿Qué está montando La gente extraordinaria? Y no Pensar Que el primero Que habla Diciéndote que tiene Lo que tú buscas Realmente lo tiene Porque muchas veces No es así Walt Disney Un chico sencillo Con una visión Con una pasión Con una ilusión Antes de Mickey Mouse Pasó unas noches oscuras De bigotes O sea Unas noches oscuras Le quitaban sus proyectos No sé cuántos tal Le No No valoraban Sobre tal Lo pasó fatal ¿Qué es lo que hizo? No Tiró La toalla Es decir Seguía Haciendo Las cosas Sintiéndose Mal ¿Cómo nos sentimos? No depende de nosotros Yo un día me levanto Y me siento El rey del mundo Y otro día me levanto Y me siento El más mísero del mundo Porque hay millones De dinámicas mentales Que no entendemos ¿Qué horror Si nuestros sentimientos Son los que están orientando Esta vida Tienen que ser Nuestras decisiones Es decir Yo Me siento en este momento Mal Imagínate que no es el caso Pero decido que voy a dar Lo mejor de mí A pesar de cómo me siento ¿Qué estoy mostrando? Que soy una persona libre Somos seres humanos Con dinámicas mentales Complejas Unos días Sin saber por qué Nos acostamos de cine Y nos levantamos de pena O nos acostamos de pene Y nos levantamos de cine Faltaría que eso Vaya a controlar Nuestras vidas Pero ¿Qué pasa? Que somos muy baguetes Y nos gusta lo facilón Nos gusta levantarnos Y sentirnos bien Entonces cuando tú estudias Un poco la vida De grandes personas O grandes personas Grandes personajes Que han sido también Extraordinadas personas Te das cuenta De los momentos Tan difíciles Que pasaron en su vida Cuando lees cosas Por ejemplo Hay Teresa Calcuta Que todo el mundo La conozca Sea o no Del mundo de la religión Decir que durante años No sintió esa conexión Con el mundo del espíritu ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Ese es un ser libre Porque vive de acuerdo A sus decisiones Entonces queremos lo facilón O sea Queremos Alcanzar La fruta Que está La fruta más jugosa Que está en el árbol Más alto Dando Dos saltitos No, pues tú vas dando saltitos Saltitos, saltitos El día que te encuentres El día que no Vas desarrollando La musculatura De las piernas En uno de los saltos Pues te has pegado al árbol Y dices Anda, si yo puedo trepar Al principio no puedes Te caes Te desesperas Pero dices Bueno, tengo que seguir Dando saltitos Porque veo que fortalezo Los cuádriceps Y puedo agarrarme mejor Imagínate O los aductores Al árbol Y ya te vuelves Agarrar al árbol Y subes unos metros más Y al final llegas a la fruta No es un camino fácil No es un camino fácil Es que queremos Queremos presentar a veces Soluciones Que son Soluciones profundas Y complejas Como si fueran Facilonas Subtitulado por Jnkoil